Hasta el próximo 31 de marzo está abierta la tercera convocatoria de competencias transversales que otorga créditos condonables hasta por el 80% del valor total del proceso de capacitación y certificación. El 20% restante deberá ser asumido por el beneficiario. Esta convocatoria apoya la formación en conocimientos y habilidades relacionadas con la interacción y el liderazgo orientado al direccionamiento estratégico, la negociación, la comercialización y la gerencia de proyectos TI, entre otras habilidades técnicas. Está dirigida a profesionales de pregrado, profesionales con título de posgrado, docentes y estudiantes de mínimo sexto semestre en nivel universitario del Área de Tecnologías de la Información. Consulte toda la información de esta convocatoria e inscríbase en el sitio web www.ictex.gov.co en la sección de fondos. No deje pasar esta oportunidad de fortalecer sus competencias profesionales y aportar al talento TI del país. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.